En el exclusivo barrio de Villuco, en la región del Bio Bio, descubre la calidad y diseño que entrega edificio Jardines de Villuco de Inmobiliaria Bravo. Un proyecto de dos torres de lujo ubicado en un imponente entorno residencial, junto a una asombrosa vista, a minutos de supermercados, colegios y servicios, departamentos de 140 a 200 metros cuadrados, espaciosos dormitorios en suite, baños y family room para el descanso, extensas terrazas, cocinas con excelentes terminaciones y equipamiento de vanguardia. Jardines de Villuco de Inmobiliaria Bravo.